El suministro de energía eléctrica está garantizado con las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele ante los posibles efectos que pueda generar el fenómeno del niño durante este invierno. El presidente Bukele siempre ha sido una persona que se adelanta a esto y nos ha hecho, no desde la CEL sino desde la Dirección General de Energía, a tomar medidas para que no falte el suministro eléctrico en ningún momento. Entre las estrategias que implementa la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas está optimizar el agua y aprovechar los días de lluvias para llenar los embalses para continuar generando electricidad para la ciudadanía. Lo estamos sosteniendo con geotermia, lo estamos sosteniendo con gas natural, lo estamos sosteniendo con búnker y estamos asegurando que es el suministro a tiempo, estamos asegurando que todas las empresas eléctricas sean eficientes. Confirmó que las tarifas del servicio de energía eléctrica se mantendrán estables y que El Salvador no ha experimentado apagones como en otros países de la región. Cuidando también el bolsillo del pueblo, cuidando que la tarifa se mantenga. Entonces en este momento sí se anticiparon los riesgos del fenómeno del niño, toda Centroamérica ha estado teniendo problemas, El Salvador no ha tenido apagones. Los trabajos realizados en los cuatro años de gestión para generar energía eléctrica ha permitido que el país esté preparado ante fenómenos naturales que puedan alterar el suministro. Julio Solís, Noticiero, El Salvador.